Para conmemorar el centenario de la independencia en 1910, el presidente Porfirio Díaz convocó a un concurso internacional para realizar el proyecto de la sede de la Cámara de Diputados y Senadores, que sería uno de los más grandes y lujosos palacios legislativos del mundo. Y fue el arquitecto francés Émile Bernard quien ganó este concurso para realizar el Palacio Legislativo Federal. Y en 1906, este proyecto comenzó con una gran estructura metálica para su cimentación. El inicio del movimiento revolucionario y el desvío de fondos para combatirlo hizo que la obra quedara sin recursos y la construcción fue suspendida en 1912, dejando abandonada su estructura metálica por dos décadas. Al término de la revolución Émile Bernard quiso rescatar su proyecto y presentó al gobierno de Álvaro Obregón la adaptación de la estructura en abandono, para convertirla en un panteón para los héroes de la guerra. Sin embargo, este intento quedó frustrado con las muertes de Obregón en 1928 y de Bernard en 1929. Las obras escultóricas que originalmente estaban destinadas a ornamentar el Palacio Legislativo, hoy en día están dispersas en la ciudad. Las esculturas, representando la juventud y la madurez, se encuentran en la entrada principal del Palacio de Bellas Artes. El águila que remataba la cúpula la podrás observar en el Monumento a la Raza, y los leones que flanqueaban la gran escalinata de acceso al palacio son las que se encuentran en la entrada del Bosque de Chapultepec. Años más tarde, el arquitecto Carlos Obregón Santa Silia rescató la obra inconclusa y reinterpretó la estructura y los espacios para otorgarles un nuevo significado. El uso de la plaza como espacio público en torno a la conmemoración de una revolución constante. Así, Obregón Santa Silia utiliza la piedra volcánica negra y cantera, y al proyecto se incorpora la valiosa colaboración plástica del escultor mexicano Oliverio Martínez. Y los temas de los cuatro grupos escultóricos que coronan los cuatro pilares del monumento son la independencia, las leyes de reforma, agrarias y obreras. Y, como tanto interesante, aquí fueron trasladados los restos de Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles, Francisco Villa y Lázaro Cárdenas. El monumento a la revolución mexicana se concluyó en 1938 y fue concebido también como un mirador público que permaneció abierto durante tres décadas. Pero a partir de 1970, el acceso al elevador quedó obstaculizado de forma permanente y reversible. Fue hasta que, para conmemorar el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución mexicana, el gobierno de la ciudad decidió emprender las labores de rescate y restauración del espacio público, el Museo Nacional de la Revolución y el Monumento a la Revolución. Carlos Obregón Santacilia, un arquitecto mexicano, rescata toda la estructura y él es el que lo convierte en el Monumento a la Revolución. Él agrega la parte inferior negra que ustedes ven, es piedra volcánica, todo lo que reviste al monumento se llama cantera chiluca y la parte de la cúpula y la linternilla se ocupa cobre para hacer todo ese trabajo. Ya en 1938 empieza a funcionar como monumento, tiene dos elevadores, los elevadores que están acá. Elevador vertical de uso público, elevador curvo por la curvatura de la cúpula, único en su época, solamente se lo ocupaba el presidente y altas esferas del gobierno, no era de uso público. Estos elevadores funcionan durante 30 años, de 1938 a 1968, lo que inhabilita el uso del elevador vertical cuando llegan los restos de Lázaro Cárdenas, se colocan aquí y deja de funcionar el elevador vertical. Ahora se tenía que subir por escaleras, 200 escalones, que es el Machón Calles. Queda en segundo periodo de abandono este lugar, de 1970 hasta el 2010, 42 años. Ya cuando llega la operadora de espacios extraordinarios de México, con Andrés Milterán, ellos colocan el elevador central por donde ustedes acceden actualmente. La totalidad de la Plaza de la República fue remodelada y actualmente puedes conocer el Museo Nacional de la Revolución, que está integrado por interesantes salas que permiten conocer este importante periodo de la historia de México. También se puede ascender al mirador por el elevador panorámico para disfrutar de la hermosa vista de la ciudad y si lo deseas disfrutar de la cafetería, del vestíbulo o del mirador y visitar la tienda si quieres llevarte un recuerdito. Vamos a subir a una altura de 52 metros en 40 segundos. Lo que están a punto de visualizar enfrente se llama Plaza de la República y fue restaurada en el año 2010 con motivo de los festejos del Centenario de la Revolución. Por esa misma avenida van a llegar al centro histórico, el famoso Palacio de Bellas Artes y la Torre Latina. La piedra que empieza a envolvernos ahora junto con el monumento se llama Cantera Chiluca y fue extraída de una mina de nombre Pulpito del Diablo en los años 30. Cuando lleguen al mirador 360 tendrán la oportunidad de apreciar esta cantera más de cerca pero van a evitar tocarla porque está en preservación. La estancia a la que hemos llegado ahora se llama de ambulatorio. Visitar el monumento es una gran opción si están en la ciudad, no dudes en visitarlo y así poder seguir conociendo la historia de nuestro país. Para más información recuerda visitar la página oficial. Y aquí termina este vídeo, espero les haya gustado y nos vemos hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!